¡Culpable! Tras cinco años de proceso, los jueces del Tribunal Especial consideran que Charles Taylor es responsable de los cargos de homicidio, violación, reclutamiento de niños soldados y esclavitud sexual durante la Guerra Civil de Sierra Leona. La Cámara considera probado que Taylor ayudó materialmente al Frente Revolucionario Unido en el periodo en que era presidente de Liberia, pese a conocer los crímenes que estaba cometiendo este grupo armado Sierra Leones contra la población civil. Sin embargo, ha rechazado la responsabilidad individual o de mando del expresidente de Liberia porque no está probado que diese órdenes a los insurgentes sierraleoneses. La Guerra Civil en Sierra Leona, entre 1991 y 2002, costó la vida 50.000 personas. El número de amputados superó los 6.000. El conflicto provocó, además, millones de desplazados. Los jueces han encontrado también evidencias suficientes de que Taylor financió y facilitó armas al Frente Revolucionario Unido de Sierra Leona a cambio de los llamados diamantes de sangre que se extraían en Sierra Leona con manos de obra esclava, muchas de ellas niños. Taylor usó el dinero de esos diamantes, entre otras cosas, para hacer costosos regalos. Uno de los momentos más recordados del proceso fue la comparecencia de Naomi Campbell en agosto de 2010. La modelo reconoció haber recibido un obsequio del exmandatario, aunque dijo no saber que eran diamantes procedentes de Sierra Leona. En total, los jueces han examinado más de 50.000 páginas con sobrecogedores testimonios de una de las guerras más despiadadas que ha padecido el continente negro.